Amor y lees, junto a la cruz, pedimos con temor. Según tu dicho Jesús, manda el Consorador. O manda otro que entre los pies, podés dejar la voz. Y con el fuego otra vez, ¡Viva Dios, Señor! Convivo el fuego de la mar, ¡Oh, arduo de siempre! En el altar de cada cual, tu templo está de ser. O manda otro que entre los pies, podés dejar la voz. Y con el fuego otra vez, ¡Aviva Dios, Señor! Amor y lees, junto a la cruz, pedimos con temor. Según tu dicho Jesús, manda el Consorador. O manda otro que entre los pies, podés dejar la voz. Y con el fuego otra vez, ¡Aviva Dios, Señor! Amor y lees, junto a la cruz, pedimos con temor. Amor y lees, con el fuego otra vez, ¡Aviva Dios, Señor! Amor y lees, con el fuego otra vez, ¡Aviva Dios, Señor! Amor y lees, всего all otro que entre los pies, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ayudando en esta hora donde vemos no cierto que siempre hablamos no cierto de estas fechas amén de la gente que lo toma siempre amén en la parte pagana sabemos que no es la fecha Dios nos ha revelado muchas cosas amén con respecto a lo que se vive ahora pero también Dios usó este mensajero para no ser un tonto grave amén ni ser un fanático amén cuando estamos en la revelación de la palabra ese creyente sabe dónde está parado amén y llega a ser una persona no fanática amén ni se va a los extremos sino que es muy centradita amén y eso lo produce el Espíritu Santo de Dios amén dice el milagro más grande de los días de Lutero era que él mantuvo su mente sana amén en una hora donde había mucho fanatismo amén pero Dios controló esa mente amén una mente que no se dislocara una mente sana amén y eso es lo que queremos nosotros también quizás el mundo no tiene la revelación de la Navidad pero la novia sí sabe amén y ella sabe el sentido correcto que tiene que si vino un glorioso y maravilloso regalo para nosotros y fue Emanuel fue Dios con nosotros ese Dios tan grande tan maravilloso llegó a hacerse tan pequeñito como la punta de un alfiler hermanos eso es lo que lo hace el grande cuando lo creen con todo su corazón que llegó a hacerse tan pequeño amén cuando queremos esa grandeza de nuestro Dios amén se puede lograr con el Espíritu Santo se puede lograr hermanos que en cada símbolo en cada cosita hasta la el lugar donde él nació dice su siervo podría haber sido otra ciudad más grande más religiosa pero Dios escogió esta pequeña Belén una ciudad que quizás muchos la miraban amén por alto pero Dios la tenía desde antes de la fundación del mundo él iba a nacer en ese pequeño lugarcito amén y ahí Dios estaba cumpliendo su palabra hermano para nosotros ahí se venía generando el regalo más lindo más glorioso que la humanidad pudo recibir amén Dios cumpliendo su palabra hermanos Dios abriendo camino donde no había camino y todo ese gran Dios ahora estaba en un pequeño bebé amén llorando un bebé que estaba ahí llorando en un lugar sencillo en un lugar humilde hermano querido todo nos habla de la simpleza de nuestro Dios y ese gran Dios está aquí en esta hora cuando lo creen con todo cuando lo creen con todo su corazón hermanos queridos en no logió Jerusalén no dice podía haber escogido Ciro otras ciudades hermano que venían con más religión con más historia religiosa pero dice Dios le encanta hacer las cosas a su manera él tiene una manera de hacer las cosas amén no es a la manera nuestra sino que es a la manera de él que lindo como él tiene sus maneras y nosotros lo vamos conociendo y a través de este mensaje vamos viendo cómo él trabaja como él logra y nos vamos enamorando de cómo él lo hace amén y vamos tomando la lección que no es de la manera humana que nosotros la vemos sino que de la forma de acuerdo a su palabra amén cuánto le dan la honra y la gloria a Dios por eso entonces vemos de que en esta hora la gente no tiene ese sentido lo ve como comercialmente lo ve totalmente pagano amén pero el creyente dice su siervo que hermoso es venir a la casa de Dios en estas fechas navidad semana santa amén estos lugarcitos donde el mundo lo toma mal pero usted y yo con la revelación de la palabra lo tomamos en el sentido correcto y eso nos hace pensar y meditar y nos hace tener una llegada más cerca con nuestro Dios de ver de que la gente allá afuera está totalmente hermano su corazoncito su mente que da pena hermano no le da pena usted pero de ver de que él sí envió un regalo para nosotros pero no fue recibido no fue aceptado porque no vino de acuerdo a los pensamientos de ellos sino que vino a la manera de él pero Dios tiene gente predestinada que va a querer este regalo que va a amar este regalo porque va a haber gente que no se va a quedar con el envoltorio sino que vamos a mirar dentro de este regalo ha sido para usted un regalo de que Dios viniera en un pesebre para hacerse carne para hacerse como uno de nosotros para que él nos entendiera para que él nos comprendiera para que él nos abriera camino hermanos donde ese camino estaba totalmente clausurado pero él lo abrió para ti para mí por eso que ellos cuando vieron y esos astrólogos y vieron esa estrella algo lo impulsó a seguirla algo lo impulsó a ver hacia el cielo algo estaba sucediendo en el cielo que a ellos le llamó la atención no fue a mucha gente hermano fueron tres amén pero ellos sintieron esa guianza amén como tú y yo la estamos sintiendo en esta hora de seguirlo a él y para que hemos seguido para adorarlo cuando queremos adorarlo en esta mañana queremos adorarlo porque hay motivo para adorarlo de ver que este gran Dios se hizo tan pequeñito y cumplió la escritura lo que él había dicho una virgen concebirá lo que se veía imposible para la mente humana para la ciencia pero para él es todo posible hermano querido y él creó el óvulo él creó ese germen de vida y ahora lo vemos ahí hermano en esa condición tan gloriosa tan maravillosa en un estado donde solamente esos predestinados podían tener la revelación de lo que estaba sucediendo en esa ciudad quizás todo lo demás en sus cosas pero algo estaba sucediendo ahí en esa simplicidad tan que él sabe hacerlo Dios estaba cumpliendo su palabra oh cómo hace las cosas él ese mismo Dios está aquí entrando a algún pesebre entrando en alguna cuevita en alguna vida humilde y sencilla hermanos mientras que el mundo está en su juerga en su fiesta en sus regalos pero no haciéndolo bien pero también aquí el Señor nos ha dicho y que es lindo también en el hogar poder ver esos niños contentos recibiendo un regalito amén porque se puede hacer o no se puede hacer pero usted sabe hacerlo en el espíritu correcto no por comercio no por vanidad sino por lo que significa tener un hogar feliz porque Dios quiere hogares felices yo allí compartí en un hogar que había alegría que había gozo porque eso produce un regalo un regalo es algo que no merecemos pero él lo da hermanos amén por eso para nosotros esto tiene sentido verdadero amén cuánto le dan la honra y la gloria al Señor amén por eso quisimos hablar de esto en esta hora pero hablarlo de otra vista de otra arista con la revelación que Dios no ha dado estos creyentes del mensaje de la hora amén Dios nos está ayudando por eso dice eso debiera ser muy atractivo para la gente el pequeño Jehová llorando como un bebé dice Dios hecho carne dice en un paquete envuelto amén cuál fue el envoltorio carne carne como la tuya como la mía él se despojó de la gloria para venir a ser como nosotros para entender a la dueña de casa para entender al joven para entender al niño para entender cuando estamos enfermos para entendernos cuando nos duele la cabeza porque él sufrió dolor de cabeza hermanos aleluya un Dios cercano no un Dios lejano un Dios que quería venir para tener compañerismo con su familia qué lindo tener oh hermano a mí lo más glorioso es familia por eso déjelo ir él fue Jehová Dios con su familia Dios me dio dos padres hermanos yo tuve familia una hermana crecimos lo más lindo es una familia por eso el diablo quiere meter amargura quiere meter división pero Dios hermano dijo lo constituyó él constituyó la familia y dice él lo dijo que no es bueno que el hombre esté solo y yo digo amén a eso no es bueno yo sí que lo digo de amén desde el alma porque yo experimenté una familia feliz que es lindo todos tirando para el mismo lado todos con un objetivo hermano el hijo, la madre, el padre Dios me regaló eso y yo creo que un día Dios me lo va a restaurar cuando lo creen con todo su corazón Dios también tiene una gran familia aquí y él quiere tener compañerismo con nosotros por eso él dejó la gloria y vino a ser uno como nosotros y ahí estaba Jehová llorando como un bebé Dios se hizo carne en un paquete envuelto Dios que cubre todo el espacio el tiempo que fue antes que hubiera un mundo o estrella o molécula envuelto en un pequeño paquete puesto en un pesebre amén en un establo donde mamaba mamaba el ganado donde la oveja y todas esas cosas en ese establo dice mire usted en ese pesebre de paja Eno Jehová estaba acostado allí no nos sentimos felices por eso hermanos y ese mismo Dios está aquí en esta hora amén porque ese regalo tenía que ser el envoltorio tenía que ser roto para que saliera lo que estaba allá adentro amén por eso que hay que ver el regalo hay que investigar el regalo ayer la niña abría el paquete Dios también Él lo abrió este paquete donde venía envuelto que la vida el gozo la sanidad todo eso venía envuelto todo eso era para nosotros dentro de ese paquete envuelto tan sencillo como un bebé llorando estaba la resurrección y la vida ¿cuántos lo quieren? ¿quieren ese regalo? ¡oh! eso nos hará feliz eso hará que las amarguras se vayan eso hará que no odiemos a nuestra familia sino que la amemos nuestra familia no es nuestra enemiga ¡amén! Dios puso en orden los afectos cuando lo creen con todo su corazón cuando tienen familia cuando están contentos ¡amén! ¡amén! ¿no le da alegría de pasar un día más con su familia? ¡amén! ¡amén! hermanos si Dios te lo ha dado cuídalo ¡amalo! ¡amén! ¡amén! porque dice que lo que Dios da después de la palabra lo más grande que Dios le da a un hombre es una buena esposa ¡amén! ¿cuántos lo creen con todo su corazón? ¡amén! si Dios te lo ha dado cuídala valorízala ¡amén! ¿lo haremos? ¡amén! y lo que no la tendremos algún día la vamos a tener ¡amén! él está interesado por la humanidad por el negro por el blanco por el amarillo él está interesado por todos ¡amén! porque Juan como cuando lo vio nos dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel no dijo es el que quita el pecado de la ciudad tanto él dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¡amén! y si era mundo también era de aquí de Santiago de Chile también era de allá de Lanco hermanos también era de Victoria este regalo también estaba predestinado para nosotros ¡oh! ¡qué hermoso regalo! ¡qué hermoso nacimiento! ¡aleluya! mientras que allá es comercio mientras que allá es paganismo para nosotros nos hace reflexionar de que eso fue para mí un regalo envuelto para mí y yo quiero examinar ese regalo ¡amén! ¡amén! por eso dice en ese establo en ese pesebre de paja y Eno Jehová estaba acostado allí llorando como un bebé ¿puede usted imaginárselo? ¡amén! ¡oh! el rico no quería algo así ellos no lo quisieron de esa manera no le gustó la forma que ellos tenían era otra que fuera un palacio que fuera la realeza que fuera la pompa la grandeza pero en Dios no estaba hacerlo así ¡amén! no nos sentimos agradecidos de Dios por eso de saber que Él viene aquí a este barrio que puede venir de Cerro Navia puede venir algo bueno si puede salir si puede salir al momento ¡amén! porque hay gente que tiene pluritos por los lugares por las comunas pero Dios no tiene esos pluritos hermanos Él se esconde en la simplicidad de las cosas ¡amén! 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 si Él hubiera escogido la realeza la belleza yo no habría tenido chance ¡amén! pero gracias a Dios que no es por la belleza hermanos ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! es por lo que Dios dijo en su palabra es por lo que Dios nos ha revelado se ve que se ve de otra manera ya no se ve dándole duro a la cosa sino que ahora lo tomamos en el espíritu correcto un profeta aquí esto lo predicó un 25 de diciembre Él usó el Dios le dio la sabiduría para tomar esto y llevar a la gente a la verdadera a la verdadera la Navidad queremos eso en nuestro corazón ¡amén! y cuando es recibido esta revelación de este regalo la gente va a ver algo especial en usted ¡amén! su manera de ser su manera de tomar la vida va a ser totalmente diferente ¡amén! no nos van a ver cristianos con la cara larga amargado frustrado ¡amén! cuando ese regalo hermano y alguien te regala algo uno se siente contento uno se siente agradecido de Dios hermanos ¿cuánto más este regalo eterno? este regalo sobrenatural para nosotros ¡amén! sale un amén del alma hermanos ¡amén! ¡amén! Dios nos sigue ayudando entonces el creyente ¡oh! esa es la única manera ahora que alguien dice alguna vez sabrá que hay dentro de ese regalo tiene que serle revelado a usted ¡amén! como a ellos no les fue revelado no vieron estrellas no sintieron ni mirar para arriba era un día totalmente común y corriente ¡amén! pero tres lo vieron más unos humildes pastores sintieron el jalón me gusta esa palabra jalón porque eso es el tirándonos es el jalándonos ¿creen ustedes que esa misma estrella está aquí para guiarnos ¡amén! pero no para ser tontos graves ni gente fanática sino para llegar a donde Él y adorarle ¿cuánto queremos adorarle a Él? ¿se merece Él ser adorado? ¡amén! ¡amén! ¡gloria! en nombre del Señor entonces Él está revelando algo a alguien yo quiero que Él me lo revele en esta mañana Señor revelame el contenido de este regalo el contenido de lo que venía dentro de ese envoltorio ¡amén! ¡amén! ¡gloria! en nombre del Señor tiene que ser revelado a usted o usted lo rechazará ¡amén! algunos ven el regalito y lo miran como a huevo pero no lo abren ¡amén! pero cuando es con cariño cualquier cosita sencilla a usted lo va a agradecer de todo corazón porque es el significado de lo que se refleje ese regalo pero este regalito no es sencillo este es el regalo más glorioso de todos los regalos pero cuando usted tiene la revelación usted buscará el regalo lo abrirá y Dios entrará y cenará con usted y usted con Él cuando usted esté listo para abrir la puerta y dejarlo entrar este pequeño regalo dice golpeando en su corazón el regalo de Navidad más grande que haya sido jamás dado ¡amén! si no hubiéramos muerto nuestros pecados hermanos no hubiera habido chance no hubiera habido oportunidad no hubiéramos podido estar aquí para adorarlo pero gracias a este hermoso regalo hemos podido estar aquí ¡amén! gloria al Señor el regalo de Navidad más grande que haya sido jamás dado el primero y el más grande pero ese pequeño paquete golpeando en el corazón del hombre ¿y qué dice? yo entraré y cenaré con Él ¡amén! ¿quieres tú cenar con Él? ¿quieres tú darle la bienvenida a Él? no como ese fariseo que lo invitó solo para hacerle un desaire no yo quiero invitarle para darle la bienvenida ¡aléluya! que Él se sienta bienvenido en este pesebre en el pesebre de mi alma en el pesebre de mi corazón quizá hay gente que me mira por alto quizá hay gente que no me no me valoriza pero Él me ha valorizado este pequeñito envuelto nació para morir nació para hacer nuestro perfecto sacrificio Él venía con esa finalidad ¡amén! pero Él sí dio el precio que valemos hermanos porque Él derramó sangre gloriosa por ti por mí ¿cuándo aceptan ese regalo? lo aceptan dentro de tu corazón y decir gracias Señor por esto inmerecido no lo merezco yo no merezco tanta gracia tanta bondad no merezco que me haya enviado un profeta palabra que me levante un pastor palabra que lo único que quiere es que arregle mi vida que me apareje que no viva engañado por emociones y sensaciones por eso oraba nuestro pastor por esa gente que quizá está herida pero ese regalo ha venido para eso para salvarnos para darnos resurrección pero eso produce la palabra hermanos pero eso es lo real eso es lo verdadero ¿cuántos quieren todavía ese regalo? pero hay gente que no lo quiere hay gente que lo desprecia hay gente que no están perdone la expresión que no están ni ahí con el regalo pero nosotros si queremos estar ahí yo si quiero eso para por eso que quiero que me lo revele que no es a la manera mía no es a la forma mía no era el regalo que yo quería con el envuelto a la manera mía es a la manera de él por eso que allá lo rechazaron lo encontraron tan sencillo era demasiado humilde para creer que ese era Dios mismo para ellos este mensaje es demasiado sencillo demasiado hermanos que lo pasan por alto pero él está aquí una vez más la historia se repite como fue allá está siendo hoy día acá yo quiero ser de los que acepte este regalo amén usted nunca lo conocerá hasta que le sea revelado cuando le sea revelado entonces usted irá en su búsqueda cuando usted vea que es vida y la única forma de vida cuando usted vea que su iglesia está seca y muerta cuando usted vea que el apretón de manos con su pastor o reconocimiento el bautismo que no tiene nada que ver con el regalo entonces usted irá a investigar que trae que produce ese regalo amén cuando usted esté yaciendo en la cama muriendo el doctor le diga no hay esperanza para usted solo le quedan unos pocos minutos entonces usted querrá mirar dentro de ese regalo pero porque esperar esa condición y no verlo ahora yo quiero ver ahora ese regalo no quiero estar muriendo no quiero estar sufriendo jóvenes queremos verlo ahora ese regalo lo que contiene este paquetito hermoso maravilloso este paquetito contiene felicidad contiene alegría contiene positivismo amén gloria en nombre del señor yo no quiero llegar a darle la sobra al señor queremos darle lo mejor de nuestra vida lo mejor de nuestra vida hermanitos queridos quiero yo ahora ver eso dice miren en esta hora por supuesto que no estará al alcance en esos momentos la biblia dice si me rechaza es tu día de salud amén ahora cuando la calamidad venga yo solo me reiré de ti así que es mejor que usted investigue el regalo en esta noche o en esta mañana para nosotros que significa todo esto amén esas luces luces sagradas viniendo del cielo les toman fotografías señales grandes cosas sucediendo como nos hacía referencia nuestro pastor 51 años ya que se fue nuestro mensajero que está sucediendo que es lo que está produciendo el regalo ese regalo que la gente lo ve como una historia pero ese regalo está vigente hoy día cerrando y muriendo el año 2016 queremos morir junto con este año y si Dios nos permite un 2017 salir en resurrección de gozo y vida amén valorizando que el regalo sigue vigente ahora este regalo está produciendo cosas ahora la gente vive de historias pero nosotros vivimos de realidades de lo que está produciendo ahora este glorioso regalo amén Dios nos está ayudando aleluya él está aquí hermano cuánto lo creen amén amén yo lo creo con todo mi corazón hermanos amén dice yo estoy tan feliz de que Jesús se acueste en la puerta de nuestro corazón como un verdadero pastor amén no podemos salir ni hacer nada sin que él no lo sepa eso produce el regalo él es un buen pastor para nosotros amén dentro de eso ese bebé dentro de ese envoltorio había un verdadero pastor un verdadero amigo todo estaba allí hermanos y ahora él se va descubriendo se va desenmascarando amén cuánto lo creen no podemos salir ni hacer nada sin que él no lo sepa ni nada puede entrar sin que él no lo sepa así que él hace que todo obre para bien para aquellos que le aman le ama usted al señor le ama dentro de todo este paganismo de toda esta mugre hay gente que si le ama de verdad que si sabe el sentido de todo esto que Dios le ha revelado lo que significa este hermoso y eterno regalo el regalo envuelto de Dios grita llora alaba a Dios y puede decir gracias a Dios por ese salvador gracias señor porque tengo oportunidad gracias porque no están mirando mi pecado viniste a abrirme camino a sacarme el pecado hermanos amén cuántos pecadores hay aquí amén entonces hay mucho agradecimiento aquí porque lo que le hemos fallado puse a que le agradecemos hermanos aleluya gloria al señor amén yo cuando estaba joven y mi pastor me hizo trabajar con ellos hermanos no lo entendía no lo comprendía hasta que me empecé a dar porrazos y pude entender que es la pura gracia de Dios antes que de no entender eso uno condena corta y hace tanta tontera pero cuando uno se da cuenta que es la pura gracia ya no se da una novia condenadora se da una novia amorosa amén gloria al nombre del señor él se encargará la palabra él tiene su oficio él tiene su ministerio pero yo como ovejita agradecido de que él vino a salvar mi vida hermanos por eso lloramos por eso gritamos por eso le adoramos al señor o ya no lo hacemos porque no hacerlo si hemos recibido lo más glorioso de nuestra vida esto produce gozo produce alegría todo sujetadito de la palabra Dios nos ha enseñado mucha emoción sin la palabra no pero la palabra es emoción gloria al señor amén gloria al nombre del señor un salvador un pastor que ya será en la puerta de nuestro corazón que nos advierte las cosas que vienen para estar listos para afrontarlas amén si dice lejos allá en el campo estaban dos humildes reyes sabios ellos eran llamados magos astrólogos cuando estuve dice en el oriente no hace mucho y dicen los vi dice todavía es de esa manera amén Dios mostrando Dios llevando y ellos dijeron hemos visto su estrella en el oriente ellos estaban en el este cuando vieron la estrella Jerusalén es el oeste Palestina está en el oeste de la India así es que ellos vieron su estrella mientras estaban en el este y vinieron a que a adorarle amén si esos magos sin revelación lo hicieron cuanto más la novia del señor amén cuanto más la novia adorará gloria al nombre del señor adoraremos porque sin ese regalo estaríamos muertos nuestros delitos queríamos marionetas del diablo el diablo nos metería depresión y haría estragos pero el regalo se manifestó el regalo llegó depresión mándala a cambiar amén Dios nos está ayudando hermanos por eso para nosotros tiene sentido esto un sentido real un sentido verdadero amén así que una noche mientras estaban sentados tal vez cantaban himnos ellos estaban en esa gran cosa estudiando ellos conocían cada estrella donde estaban sabían su nombre amén pues estudiaban los cuerpos celestes y con razón cuando apareció un extraño entre todos los cuerpos celestes dice los conmovió algo sucedió en esos corazoncitos bueno ellos se preguntaron que hace este nuevo individuo allá arriba oh señor algo nuevo ha sucedido es algo sobrenatural y que que provocó que ellos hicieran fueron directamente a las escrituras amén ellos conocían las escrituras pues daniel era su jefe amén ustedes lo saben no es cierto el segundo capítulo de daniel nos dice que daniel fue hecho su jefe supremo él les enseñó sin duda una noche ellos estaban sentados allí leyendo las escrituras cerca de daniel no te pasa eso cuando tú te pones a leer y algo empieza a suceder hermanos amén daniel diciendo que vio estos reinos hasta que llegaron a ser lo que fueron en su tiempo los medas y persa y todo lo demás hasta que llegó a roma debe ser luego recordaron lo que había sido hecho allá atrás antes de ese tiempo allá atrás en los días del prelegrinaje de israel cuando oyeron que bala bala dijo cuando vio israel dijo dice saldrá estrella de jacob amén debió de haber sido entonces cuando ellos estaban pensando en estas cosas que el nuevo visitante apareció amén está metido en la escena generalmente es cuando usted mantiene su mente en cristo cuando él viene a usted entonces él va a venir en esta mañana porque el tema principal de esta mañana es cristo el regalo si vamos a alardear de alguien es de él él es la estrella resplandeciente de la mañana es la rosa de sarón el libio de los valles a ese queremos adorar ahora no estamos adorando al predicador no vamos a adorar a nadie el único digno de ser adorado es nuestro regalo aleluya nuestro regalo hermano a él le estamos adorando a él le estamos embelleciendo para él se prepara el predicador para él se preparan ustedes aquí no hay nadie grande el único grande es jesucristo nuestro gran salvador cuando lo creen con todo su corazón mientras que allá están levantando hombres iglesias habrá una gente con revelación de dios que solo elevará el estandarte de la fe solo adoraremos a nuestro líder al que sangró por nosotros y su nombre es jesucristo amén un aplauso para él amén un aplauso amén amén la gente está aplaudiendo cualquier bobería pero aquí dice pueblo todos batir las manos al señor amén los magos dicen no encontraron a jesús en los círculos de la religión de ellos lo encontraron fuera del círculo de su religión los reyes magos hoy dice los sabios de corazón no lo encuentran a él en esas grandes denominaciones ellos no saben nada acerca de ellos no tienen la respuesta que es toda esta cosa de sanidad divina en este día que es toda esta cosa de lengua interpretaciones y profecía y las señales del mesías amén oh eso es solo tontería no hay nada de valor amén no hay nada no vayan hacia ellos no hay nada allí lo ven ellos no tienen la respuesta viven en el paganismo entran en todo este alboroto pero Dios no ha sacado de todo este alboroto para darnos mostrarnos la estrella para seguir esa estrella y venir a solo a adorarlo a él y eso te trae paz te trae confianza te trae gozo no le trae gozo al niño allá arriba jovencita no 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 da gozo esto o estoy hablando tontería esto es gozo verdadero amén de a ver que hubo uno que me vino a salvar hermanos que yo tenía mi cuenta pero recolmada de deudor y hasta lo más sumo y él nos ha hecho cero cero deuda cero pecado hermanos aleluya gloria gloria porque ha venido una palabra y si pecamos Dios nos da la salida de cómo arreglar de cómo arreglar el pasado miren lo que traía este regalo de confección de restauración no se siente feliz hermanos cuando ya están siendo engañados pero ese regalo no vino a engañarnos vino a decirnos la verdad lo que era bueno bueno y lo que es malo malo y a sacar el amor del mundo que todavía está en esta carne cuando reconocemos que todavía nos queda pero que este regalo sea desenvuelto para mí en esta mañana y yo salga más lleno de él en esta mañana cuando quieren tener esa navidad íntima con Dios quiero ser mejor cristiano señor oh hermanos cuando Pablo vio ese regalo lo cambió lo tumbó al suelo y lo renovó hermanos amén cuando el Barrabás hermanos él sabía que le esperaba la muerte él sabía que era un asesino era un mal hecho era un malo amén y él estaba listo ya el otro día para ser matado crucificado él merecía ser crucificado él merecía esa pena que él aceptó él sabía que le quedaba la muerte pero ahora este regalito había crecido este regalito ahora tomó su lugar él estaba mirado él tenía que morir la mañana siguiente pero ahora uno había tomado su lugar llegó el gerdán me llegó el guardia y él pensaba no me lleven no me mates no quiero morir pero él le dijo no te vengo a libertar porque hay uno que tomó tu lugar aleluya aleluya no se sienten ustedes no éramos nosotros los que teníamos que morir pero este regalo es mi resurrección este regalo es mi vida cuando queremos investigar el regalo cuando queremos llevarlo el regalo a casa quieren llevárselo novia quieren llevárselo hermana anciana esto es resurrección esto es vida jóvenes amén queremos llevarlo a casa póngase usted de pie y dígale señor yo aprecio este regalo yo aprecio este regalo oh gloria gloria allá no te quieren pero acá yo te quiero yo te quiero señor tú para mí eres todo tú para mí eres lo más apreciado señor dígale señor yo quiero salir con esta natividad dentro de mi alma no es el día sabemos no es la fecha pero sabemos que él nació él vino a un pesebre él vino como un bebé él lloró como un bebé era Jehová era Dios era Elohim aleluya aleluya aquí estamos los beneficiados del regalo hermano oh dígale algo denle la bienvenida dígale señor tú eres el regalo más precioso el regalo más preciado oh aleluya como la mujer samaritana que encontró en ese regalo encontró amor encontró vida encontró perdón cinco maridos había tenido más que tenía pero encontró perdón hermano oh no se siente joven señorita que hemos fallado hemos errado pero él vino a abrir camino que regalo más lindo hermano querido saca tu amargura saca tu tristeza dile gracias por llegar a este mensaje glorioso este es el regalo el regalo ahora cambió de envoltorio en la palabra la palabra oh aleluya esta si que es navidad esta si que es una revelación no no se canse dígale algo a su señor hemos él nos mostró la estrella hemos llegado al mensaje vindicado pero hemos venido para adorarle para bendecir su nombre gracias por mandarlo este mensajero señor tu lo sacaste lo retiraste oh si alguien no lo ha valorizado córranos con hija le del altar y digan yo quiero rendir mi vida quiero rendir mi juventud quiero rendir todo mi ser a este glorioso Emanuel a ese Dios que ese envoltorio fue rasgado fue molido para que saliera lo de adentro hermanos aleluya aleluya que hermoso es el señor él es muy hermoso hermanos mande a cambiar toda queja mande a cambiar todo descontento agradezcale a Dios por todo lo que nos ha dado te ha dado él te ha sostenido este 2016 un balance un balance el regalo está vigente ahora o no o ya no sirve o es un regalo desechable no este regalo es actual ahora gracias 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 mi Dios expresele nadie le va a decir ahora guarde silencio exprese todo lo que tiene acumulado ahí que el diablo no le robe esa bendición De ser un adorador Un adorador en espíritu Pero en verdad Adórenle, aprovechemos Es temprano, adorémoslo a Él Dígale lo lindo Que es para Él Dígale lo lindo que es Él para usted Aprovechemos esto hermano Aprovechemos estos momentos Con Él Cuántos errores, cuántas fallas Vivimos fallándole Vivimos errándole Pero Él nos ama tanto Nos mandó un profeta Nos mandó un pastor que se ha quedado Eso son Eso venía en el regalo Aleluya Por eso yo soy el más agradecido Gracias Gracias He dado paz a mi corazón He dado paz a mi corazón He dado esperanza He dado una sorpresa a mi alma He dado un momento Gracias 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 Amén. 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 Vamos cantando mi hermano, mi hermana Siga adorando mi hermano Siga dando gracias Aleluya Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Señor 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 Gracias, gracias 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 Amén Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Amen, amen Amen, amen Glorious, Señor Amen, amen Aleluya Señor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Amén Gracias, gracias 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 Amén Amén mes damos gracias ad Richmond A vengan gracias Dice la Biblia Que añadía cada día Lo que habían de ser salvos Así que damos gracias Amén Así que damos gracias a Dios Que todavía Dios está añadiendo Amén Y faltan todavía Los nuestros Así que a él le damos La honra y la gloria van a ir saliendo Mi hermano le va a ir Le va a entregar , un folleto que Dios estaba predicando aquí esta mañana es el regalo envuelto así que espero que si lo lean que sea una gran bendición ya lo oyeron, ahora lo van a leer y luego van a orar para que sea una gran bendición Padre te damos gracias te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza porque estamos creyendo Padre que tú estás llamando no hay hombre que pueda llamar a otro hombre no hay hombre que pueda sanar a otro hombre solamente eres tú Señor Señor como tu palabra dice no me elegiste vosotros a mí mas yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca así que Señor te damos las gracias por mi hermano, por mi hermana que esta mañana ha tomado tu nombre que es sobre todo nombre este nombre glorioso en el cual ellos se han casado con el Señor Jesucristo guíalo Señor fortaléceno en toda debilidad y tú lo saques adelante y nosotros te damos las gracias porque sabemos que eres tú llamando eres tú escogiendo y tú extrayendo tu simiente predestinada Señor te damos las gracias aunque esta mañana veo muchos hermanos que no vinieron donde quiera que yo esté oramos por ellos Señor que tú seas cuidándolos protegiéndolos Señor seas tú obrando en cada uno de ellos y nosotros que tú has permitido que hemos venido te damos gracias porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros Señor y ahora retirarnos sé tú guiándonos y guardándonos sé tú ayudando a mi hermano Eduardo Briones su esposa sus hijos nuestro hermano Carlos que estarán viajando hacia el sur Padre hacia ese lugar de Victoria donde hoy día en la tarde mi hermano tiene reunión sé tú guiándole y ayudándole Padre cuidándole de todo peligro de toda potestad Señor y que tu armonía sea con ellos Señor Señor y nosotros retirarnos a nuestro hogar te pedimos que tu santo que tu santa gracia vaya con cada uno de nosotros te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén saludos entonces a tu hermano a tu hermana Amén hermana Débora déle un abrazo a su hermana ahí Amén 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 nos iremos cantando una alabanza entonces Amén Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer el sol y la esperanza y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme no habrá un milagro dentro de mí que deba bajar tu río para darte vida de ese río que mata de la cruz al lado de Jesús Aquello que parecía no tener sanidad aquello que parecía ser mi muerte pero Jesús pero Jesús campeón mi suerte soy un milagro y estoy aquí aquello que parecía imposible que no tener sanidad aquello que parecía no tener sanidad aquello que parecía no tener sanidad ser mi muerte aquello que parecía ser mi muerte que no tener sanidad que no tener sanidad y se ha ido y se está que no tener sanidad ¡Gracias! 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 Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. ¡Gracias! aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener sanidad, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Usa bien, soy un milagro, usa bien, yo quiero servirte, usa bien, soy tu imagen, usa bien, yo quiero servirte, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener sanidad, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, aquello que parecía no tener sanidad, aquello que parecía no tener sanidad, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí, aquello que parecía no tener sanidad, No aquello que parecía, lo que hay es palabra No aquello que parecía, ser vivo en fe Pero Jesús, la gloria y suerte Soy un milagro de su vida No aquello que parecía, lo que hay es palabra No aquello que parecía, lo que hay es palabra No aquello que parecía, lo que hay es palabra Soy un milagro de su vida No aquello que parecía, lo que hay es palabra No aquello que parecía, lo que hay es palabra No aquello que parecía, lo que hay es palabra Gracias. 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 Gracias.